Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surat al-maida los últimos versos del maida que significa mesa servida se los voy a leer en español porque quiero leerles los últimos quiero leerles del verso 109 hasta el último verso del surat al-maida que creo que es importante inshallah y podemos reflexionar reflexionar sobre como Allah subhanahu wa ta'ala está al pendiente de los profetas y como Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán retoma muchos aspectos de la vida de Jesús en el Corán hay mucho sobre la cristiandad y sobre los cristianos en diferentes partes y abarca diferentes aspectos en diferentes suras en lo que los voy a leer hoy pues es de surat al-maida y habla de la mesa servida que bajó al lado del cielo para los creyentes muchas veces los voy a leer en español es una traducción de el que tuve aquí a la mano que es la traducción de de abdul ghan y nabiyo pero estos versos están bastante bien en la traducción inshallah y quiero leerles de les voy a leer en español del verso 109 y este es un tema Allah está dialogando Allah reúne a los profetas en el día del juicio esto es un evento que todavía no sucede es un diálogo que Allah tendrá y habla de eventos que sucedieron y es un interrogatorio y es importante porque algunas personas mensajeros y algunas personas serán interrogadas en el día del juicio para que queden claro algunas cosas para poner en claro algunas cosas para los seguidores de esa persona por eso como musulmanes creemos no es bueno halagar a la gente porque si tu halagas a una persona en mucho puede que llegues a que el sea interrogado por ese halague que le hacen si uno la ultima vez les leí sobre como halufidin como exageraron en la religión cuando uno exagera sobre las personalidades en una religión sobre sus personas o santifica a alguien puede poner a esa persona a quien aprecian mucho en una posición complicada porque los va a interrogar Allah respecto a lo que la gente atribuye o lo que dice respecto a esa persona y uno de los grandes ejemplos de esto será Jesús Jesús Isa Jesús hijo de María será interrogado en el día del juicio es de la de los mejores hombres de toda la creación pero será interrogado pero este interrogado interrogamiento es para atestiguar lo que realmente dijo Jesús o sea Allah ya sabiendo Allah todo esto lo sabe pero para que escuchara la gente que todos los seguidores de Jesús y todos van a poder escuchar en el día del juicio todos los que necesitan escuchar van a escuchar porque así es el día del juicio sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala o sea le preguntaban perfecto como es que vamos a ver a Allah en el día del juicio lo vamos a ver perfectamente así como vemos la luna o sea nadie nadie va a estar peleando el espacio cuando Allah esto ahí todos van a poder escuchar este interrogatorio los que necesitan escucharlo bueno en el verso 109 de Sur el Telmaida dice el día que Allah reúna a los mensajeros y diga ¿cómo os respondieron? dirán no tenemos conocimiento pues tú eres el conocedor de las cosas ocultas o sea ellos no tienen conocimiento de las acciones de sus compañeros y de los los discípulos o de lo que ellos hicieron después ¿verdad? Mohammed sallallahu alaihi wa sallam no sabe lo que hizo Sur el Telmaida después ¿verdad? y todos serán interrogados en ese aspecto y luego después de decir esto Allah inmediatamente entra diciendo y debo de decirles que todo Sur el Telmaida es muy se tiene que analizar es una forma subhanallah el Corán de veras es algo sui generis es algo único no hay nada parecido al Corán y la forma que Allah o sea cuando analizas el Corán los principios los finales de las suras los mensajes subhanallah pero Allah aquí pum de repente pone a la figura de Jesús y dice cuando Allah dijo ahí esa hijo de María hijo de María recuerda mi bendición sobre de ti y sobre tu madre cuando te ayudé con el Espíritu puro al Espíritu Santo arrojo el Qudús ayer les hablé un poco de eso para que hablaras a los hombres estando en la cuna y en la madurez o sea Jesús hablaba en la cuna esto es algo que nos afirma en el Corán y cuando te enseñé el libro y la sabiduría al Hekma este es un tema que es el Hekma es un tema también respecto a la cuna del profeta es lo mismo es un tema pero no voy a entrar ahorita le enseñó la Hekma le enseñó el libro le enseñó el Torah y le enseñó el Injil el Evangelio y cuando a partir de barro creaste algo con forma de ave con mi permiso y sanaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso y por haberlo protegido y por haberte protegido de los hijos de Israel cuando fuiste a ellos con las pruebas claras y los que de ellos se habían negado a creer dijeron esto no es más que magia evidente y cuando inspiré a los apóstoles a sus discípulos a los apóstoles a que creyeran en mí esto es bien importante fíjate o sea y cuando inspiré no había contemplado esto fíjate que y cuando inspiré a los apóstoles a que creyeran en mí en Allah los verdaderos discípulos de Jesús creían en Allah sobre todas las cosas en mí y en mi mensajero dijeron creemos y atestiguamos que estamos sometidos y esto fíjense aquí es una shahada o sea todos los profetas tuvieron una especie de shahada los cinco pilares están manifiestos en toda la con Moisés con Jesús todos los mensajeros tuvieron algo semejante los mensajeros porque no es lo mismo un mensajero que un profeta pero los mensajeros este tuvieron algo parecido un tipo de shahada y una y pilares no fundamentales cosas básicas para un contrato con Allah subhanahu wa ta'ala y desde Musa Jesús y Mohammed todos tuvieron salat ayunaban y hacían el jaj por el templo también que tenían en Jerusalén y bueno la vida de Isa todavía no termina entonces creemos que Isa va a ser jaj cuando regrese Jesús va a ser va a ir a la Meca inshallah esto es una algo que que creemos establecido hay muchas cosas de la venida de Jesús que que los cristianos este pues para nosotros como musulmanos nosotros sabemos algunas cosas de Jesús de la venida que vendrá y algunas cosas que hará pero este es otro tema ahorita estamos hablando bien y cuando dijeron los apóstoles Isa hijo de María puede tu señor bajar del cielo una mesa servida para nosotros esto es otro milagro que no se menciona en la Biblia pero se menciona la cena son dos cenas bien importantes la de Pascua cuando se supone que entregó cuando fue entregado y y después cuando lo encontraron este porque encontraron su tumba estaba vacía y luego lo encontraron ahí cenó con ellos entonces ese podría ser esta cena que bajó una cena servida pues yo creo que lo sabemos pero lo que si sabemos es que Allah hizo descender una mesa del cielo y cuando dijeron los apóstoles Isa hijo de María puede tu señor bajar del cielo una mesa servida para nosotros dijo temed Allah si sois creyentes o sea Isa este obviamente va a contestar eso o sea ten claro que puede o sea estás hablando de Allah subhanahu wa ta'ala dijeron queremos comer de ella tranquilizar nuestros corazones saber que nos has dicho la verdad y ser de los que dan testimonio de ello en ese momento específico quizá necesitaban algo que los reconfortara en ese momento en ese momento específico obviamente los discípulos creyeron en el mensaje en términos generales pero necesitaban reconfortar sus corazones de algo en ese momento a lo mejor por haberlo encontrado vivo caminando después de de la de la de la de la crucificación supuesta este pues como que no entendieron ¿verdad? Wallah Juan dijeron queremos comer de ella tranquilizar nuestros corazones saber que nos has dicho la verdad y ser de los que dan testimonio de ello dijo dijo Isa hijo de María oh Allah señor nuestro haz que baje a nosotros una mesa servida procedente del cielo que sea que sea para nosotros una conmemoración desde el primero hasta el último así como un signo procedente de ti y proveenos pues tú eres el mejor de los que proveen ahora este y de este festejo esta memorización esta conmemorización no sabemos a detalle cuál conmemoración cristiana fue y si eventualmente lo cambiaron pero pues estará hasta recordemos que Jesús también va a regresar entonces todavía la misión de Jesús no termina entonces a lo mejor restablece algo y Jesús va a estar mucho tiempo cuando retorne en esta vida va a estar bastantes años se va a casar y va a morir de una muerte natural y va a traer un reino que nunca ha habido un reino parecido en el mundo dijo Allah la haré bajar para vosotros pero al que después de esto reniegue lo castigaré con un castigo que nadie en los mundos habrá conocido y cuando Allah dijo Isa hijo de María has dicho tú a los hombres tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allah o sea aquí es el interrogatorio o sea todo esto es como un recordatorio en el día del juicio de los favores que recibió Jesús y luego Allah aquí afirma y aparte Allah dijo Isa hijo de María has dicho tú a los hombres tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allah dijo gloria a ti no me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho si lo hubiera dicho tú ya lo sabrías tú sabes lo que hay en mí pero yo no sé lo que hay en ti es cierto que tú eres el conocedor de lo más recóndito solo les dije lo que me ordenaste adorar a Allah mi señor y el vuestro y he sido testigo de ellos mientras permanecí en su compañía y cuando me levantaste a ti cuando me levantaste a ti tú eres quien los observaba tú eres testigo de todas las cosas si los castigas son tus siervos y si los perdonas tú eres ciertamente el poderoso el sabio dijo Allah este es el día en que beneficiará a los veraces su veracidad tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales para siempre Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él ese es el gran triunfo de Allah es la soberanía de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos él es quien tiene poder sobre todas las cosas subhanallah obviamente los seguidores los discípulos de Jesús pues radio Allah o sea Allah estará complacido con ellos y serán exitosos y pues todos los cristianos que siguieron después de aún después de la muerte de Jesús pues no nadie puede decir que no tendrán éxito salvo porque Allah lo dice en el Corán y en Zoratel Maida como de uno de los últimos versos del Corán o sea porque unos dicen que es abrogado pero en Zoratel Maida no hay nada abrogado que Allah o sea nosotros como musulmanes creemos que todos los que creen en Allah en el día del final serán juzgados como tal y de acuerdo al profeta que seguían nosotros solo podemos basarnos en las evidencias Allah dice en el Corán que quien quien diga que Allah es uno de tres pues ha hecho ha desmentido la verdad quien diga que Jesús es hijo de Dios ha hecho un grave pecado ha desmentido ha hecho Kufr y sabemos que quien haga con Allah no será perdonado no hay perdón quien crea que Jesús es Dios pues están serios problemas sin embargo hay habrá puede haber cristianos que adoran a un solo Dios de hecho hay cristianos unitarios uno de ellos fue Newton hubo un movimiento este aún en Europa que se llamaron los cristianos unitarios que decían que que Jesús no era Dios que ellos adoraban al Dios de Abraham creían en un solo Dios los arianos también creían así un grupo muy grande y pues estos son algunos versos del surat al maida el día de hoy alhamdulillah Allah nos guie nos haga buenos creyentes y que tengan un día un ramarán bonito todo ramadán insha'Allah que les haga su ayuno fácil que nos haga buenos subhanakallahu y y y la ilha illallah, astagfirullah, wa ta'amu lakum.